Algunas veces surge la pregunta, y surgió este fin de semana, ¿cómo puedo ser más honesto conmigo mismo? ¿Cómo puedo asegurarme de no engañarme, que no ocurra este autosabotaje? Entonces, deberíamos preguntarnos, no tanto por qué nos decimos mentiras, sino por qué nos creemos las mentiras, ¿verdad? ¿Por qué son tan atractivas o convencentes? ¿Tiene sentido? En gran parte porque algo de nosotros está resistiendo la verdad, no tolera la verdad. Entonces, no solo estamos interesados en presentarnos a otras personas de una manera concreta, quedar bien. Lo más importante para nosotros es quedar bien con nosotros mismos. Estamos muy interesados de creer que nosotros somos un tipo de persona, con ciertos valores, con cierta coherencia, ¿verdad? Es más importante que lo que piensan los amigos, que lo que piensan los demás. Entonces, cuando aparecen incongruencias, cuando aparecen otras actitudes, otros pensamientos, otras acciones que no coinciden con ese rol, con ese personaje que estamos vendiéndonos, entonces, ahí hay una perfecta oportunidad de descubrimiento, ¿verdad? De ampliar nuestra visión de nosotros mismos, pero hay parte de nosotros que se resiste a esa verdad. Gracias.